El Projeto eres el Chombo Oh, yo soy el Fulo Entonces, vienes a tirar algo Tengo un pleno Oye, oye You know how we roll Japanese Es un payaso Bien yaman, otro payaso Venga como quiera yo lo parto de pedazo Espera, espera, espera Hey, tu no me estas pensando en todo mal, eh loco Como así loco, pleno Tu estas loco A los Lucky Crew A los Lucky Crew Pussy Crew Oh, Lucky Crew, loco Lucky Crew, tu lo que eres un Pussy Crew Bueno, rispe pa' los Pussy Culo Yo bien ya, yo oí que esa plena es pa' ti No te inventando porque tu sabes que esa plena es pa' ti El man dijo que tu no eres ningún killer Que tu estas hablando si el man dice que tu no eres ni un pat Puyo, puya me tiran a mi, pura puya le tiran a nye yaya pa' mi Puyo, puya me tiran a mi, pura puya le tiran a nye yaya pa' mi Puyo, puya me tiran a mi, pura puya le tiran a nye yaya pa' mi Puyo, puya me tiran a mi, pura puya le tiran a nye yaya pa' mi Oye, porque yo me envidia, yo no se Porque yo me tiran puya, yo no se Que tal a lo que les echo, yo no se Preguntame de nuevo que yo no se Cuanto año hiciste preso, yo no se Cuanta bala aguanta un pecho, yo no se Tu cabeza tiene precios, yo no se Preguntame de nuevo que yo no se ¿Quién controla el flow? Alborota el show Everybody new, hasta el ritmo slow Llegamos al club, ya le estamos un montón Sexy pantalón, tú como Shandong Siempre cambiamos de automovilón Pagamos que haya el billete de amigas No como Huata que son patas y matas Somos Lilianza y compramos anything Oye, cuanto carros tienes, yo no se Cuantos kilos te metiste, yo no se Cuanta plata tiene un banco, yo no se Preguntame de nuevo que yo no se Cuanta ya le tiene Paul, yo no se Cuantos carros tiene Lucho, yo no se Por ahi tu habito a Pucho, yo no se Preguntame de nuevo que yo no se Cuanta plata ha hecho Rodney, yo no se A cuanta gente ha estrafao, yo no se Este guayon descarado, yo no se Preguntame de nuevo que yo no se Quien le debe a Di Blasio, yo no se Como compro este estudio, yo no se Cuando va a cantar Manolo, yo no se Preguntame de nuevo que yo no se Hey Yapa, por ahi todavía siguen diciendo que tío tamo loco Que yo y tu tamo loco, Diego Figurate, no hagas caso, que la IA lo opina por don Dorina Heheheheheheheh